Ay, no parece, León. Estoy hablando con la boca ayer. No, que después se enojan los oyentes. Te dicen, ah, ¿cómo no va a mandar un mensaje? Me comí una galletita porque estamos tomando mate. Y si no, me da acidez. Caliente, como mate de coqui. ¿Les cuento algo? Cuente, cuente, coqui. Me estoy alimentando porque este bloque lo cierro cantando. Ah, tome agua, ¿no? Así que me lo merezco. Mientras tanto, Flavia me va a cubrir, me va a leer algún mensajito. Por supuesto, porque explotan las líneas. Líneas de comunicación. Recuerden que todavía quedan premios para sortear. 351-859-0858. Seguimos saludando a los amigos de San Francisco que nos sintonizan por la 90.7. Gracias, San Francisco. Muchas, thank you. Ah, bueno, bueno. Gracias a la People. También, en este caso, les voy a leer los mensajes que llevan a través de nuestra aplicación Pulso FM 95.1. Ingresan al Play Store. Buscan Pulso FM 95.1. Y allí nos encuentran. Hola, Coqui y Coquitos. Hola. A mí me gusta caminar y escuchar música. A la mañana, dormir hasta tarde. Qué placer. Me encanta el programa. Muchos besos nos dicen por acá. ¿Qué pasó? Estamos ahí. Hacete de un más, Coqui. Yo no te... Oliva está viendo todo lo que yo hago que me va a poner un sonido. Si como galletita, piqui, piqui. Tomo mate, me pone... Y recién me pone un gas. No, no. Un ordinario. Un ordinario. Tienen que agarrar la carrera. Hola, Coqui. Acá estoy rascándome el hígado. Hace dos años que me mantienen. Ah, bien. Un saludo para David que está laburando y escuchándote nos dice Paola. ¿Hace cuántos años lo mantienen? Dos años. Dos añitos. Qué lindo, ¿no? Gente que se rasca. También tenemos mensajitos. Qué lindo que te sobre. Porque también que yo gané plata en la tele. Pero qué haces con esa plata. Bueno, un viaje. Pero hay que pagar la tarjeta. Muchos mensajitos llegan también a la aplicación PLX Pulso 95.1. Me encanta ir a las sierras. Participo Mariana Zavid 132. Otro disfrutando hoy en familia. Hoy no trabajo. El viernes se me acaban los días libres y la licencia por maternidad. Pone Belu Oviedo. Voy a extrañar acomodar mi departamento. Voy a leer tomar mates en el alcohol con la brisa de primavera. Pasar las mañanas con mi beba de tres meses. Y ver series en Netflix. Ay, qué lindo el mensajito. Belén Oviedo dice los escucho siempre. Participo por las papas de Güemes para pasar este calor. Belén Oviedo 086. Seguimos. Charly dice, hola equipo. Me gusta escuchar la radio que me acompaña siempre. Gracias por alegrarnos la tarde. Participo del sorteo por las pizzas y cervezas. Carlos Ibáñez 486. ¿Pizzas y cervezas, Carlitos? No, no, eran papas. Papas. Era papas y se le mezclaron los... Estás escuchando otra radio. Bueno, vos pedí una cerve... Vos pedí una pizza que en nombre de Colqui. Total, va mi cuentista, mi amor. Papas y cervezo. También le vamos a mandar saludos a nuestros amigos y colegas de Cuatro al Aire. Cuatro al Aire, un programa que va a comenzar muy pronto por Pulso. La semana pasada fue primicia. Cuatro al Aire, ¿a dónde? Cuatro al Aire en Pulso. Cuatro al Aire, mi amor, no lo sabía. A ver, contame, ¿qué días? ¿Cuándo? Se trata de Franco Vidán, José Alberto Gómez, Sergio Marquise y el cuarto que lo están reservando. No quieren decir quién es el cuarto. Un emoticón tiene la cara. Tiene un emoticón en la cara. Dicen que van a venir los sábados a la tarde. Ah, qué buena. Bueno, la Pulso se está poniendo lindo. Cómo crece Pulso. Se está poniendo lindo. Esto no es Coca, papi, ¿eh? Crece la Pulso y por eso los amigos de Cuatro al Aire le mandamos un beso muy grande, en especial a Franco Vidán y a José Gómez, que nos escuchan siempre. Y en este caso dice un beso para Coqui. Ay, mi amor, le mandame un besito. No me vayan a invitar un sábado a la tarde porque no voy a venir allá. Ale Vargas, mirá, mirá. Ale Vargas también dice, mándale saludos a Coqui, te amas. ¿Cuándo vienen los chicos? Así nos cuentan del programa. ¿Querés que los invitemos? Los vamos a invitar. Los vamos a invitar. Así la people se entera de cuándo. Y ya van sabiendo cómo se va a tratar el programa. Así sintonizan los sábados. Los vamos a invitar entonces a los chicos de Cuatro al Aire. Pese a decir Cuatro al Hilo. Cuatro al Aire, así, por Radio Pulso. Mientras tanto, gente y people, les recuerdo que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas. Ante un incendio, comunicate al 0800-888-38-346, gobierno de la provincia de Córdoba. Ay, chicos, yo les digo la verdad. Les voy a decir la verdad a la gente. Estamos aquí en la radio, tenemos tres pantallas con noticieros para estar todo el tiempo al día. La idea de este programa es alegrarlos, porque realmente hay tantos, tantos problemas. Y lo vemos en la pantalla y nos hacemos una amargura, nos pegamos, como ustedes en su casa. La idea de este programa es alegrarlos, no es que no estamos al tanto de las cosas que suceden, pero tratamos de todos estar bien. Tema incendios en Córdoba, gravísimo, tremendo el impacto. Estamos viendo acá las pantallas, horrible, bueno, anuncios de Macri. Estamos al día con todo. Pero quiero dejarles este mensaje, que la idea de Fernet con Coqui es alegrarnos todos por un ratito, por lo menos olvidarnos de los problemas que están siempre, lamentablemente, a veces más graves, a veces no. Pero qué amargura que uno se pega cuando lee esos títulos, sobre todo el tema de los incendios, así que ojalá Dios quiera que eso se termine, porque ya las consecuencias van a ser tremendas. Son tremendas las consecuencias, pero, digamos, no hablar del tema no significa que seamos ajeno a esta realidad. Y recordemos que en la localidad de Salzacate hubo un detenido, por lo que decía Andy recién, porque el 99% de los incendios forestales son causados. Increíble, ¿no? En este caso, un descuido, una vez más, en una época donde hay mucho viento, donde está todo seco, un descuido por una persona que estaba haciendo un asado, saltó una chispa y allí comenzó... Ahora, realmente a esa gente no le da la cabeza, con todo respeto, no les da la cabeza, gente, pero por Dios. No, la cantidad de animales, cosas, es que mueren, no, y es horrible, lamentablemente, como lo dicen... Y el trabajo de los bomberos, realmente increíble el trabajo de los bomberos voluntarios. Chupan todo ese humo, voluntarios, no cobran un mango, todo por un pelotudo que va y prende un asado. Lo digo así porque siempre es la misma causa. Basta, gente, tomemos conciencia. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenía que desahogar, Coqui. Y ahora me desahogo, ¿saben qué? Cantando, cantando, adoro, con mis amigos de Santa Marina. Ahí va. A ver, para la abuela Edith y todas las people, con todo mi cariño. Ay, no entré en calor. La gente ya me conoce, como soy. Coqui Ramírez en vivo, 20, 38 minutos. Comence. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro la forma en que sonríes, los tratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, no, pará, me han pasado mal las letras. Y el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos. Los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Crees que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Te adoramos, Coqui, me dicen las chicas. Muy grande, impresionante. Bailalo porque es Coqui la bebé. A ver, a ver cómo sigue. Acá, bien. Para la abuela Edith. Está bailando la abuela. Grande Edith. Qué linda que es la abuela. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Crees que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, yo te adoro, vida mía. Ahora. Así. Bueno, era. Yo te adoro. Cantala como quieras. Es que no me acordaba. Un besito para mis amigos de Santa Marina. Era. Yo te adoro. Y le piste. Qué hermosa, qué hermosa la cumbia. ¿Cómo te queda la cumbia con ti, eh? Sí. Sí, me gusta mucho. Mira, el fin de semana le contaba a ustedes fuera del fin de semana. ¿Cómo venimos? En el fin de semana. El fin de semana. Ah, yo no me di cuenta. Es que me estoy quedando sorda. El fin de semana canté. Le mando un beso a toda la gente. No sé. A ver, una de las empresas, creo, la más grande de Córdoba, de Mani, Mani King. Mani King. Nunca ventilo. A ver, los eventos que participo, porque son eventos privados. Pero realmente fue una maravilla. Cinco estrellas. Fue excelente la atención, la organización. Le mando un beso a Fabiana de Río Cuarto, que organizó esto. Y les traje a todos regalos. Garrapiñadas, Mani King, chocolate. Gracias, Coqui. Estuve cantando, bueno, todas pitucas divinas. Aparecí yo vestida de gala y terminamos todos arriba de la silla, bailando, cuarteto, cumbia. Fue una maravilla. Eso es lo que tiene Córdoba, ¿viste? Tenemos esa cosa de orgullo cordobés, con el cuarteto. Y se prenden todos, bailando. Y el más chico, el más grande. Y yo decía, oh, 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 no sé qué pasa en esta ciudad. Y todos con la mona. Y que sigan las palmitas. Contésteme. Así que fue una maravilla. Pero no les conté algo más. Este viernes voy a estar, adivinen, con quién. ¿Con quién? ¿Quién es la uno, la guan, diosa, hermosa? ¿Cocky? Sí, pero de la moda sería, porque ella... Bueno, también es conductora. La Pampi, ¿todes? El viernes voy a estar con Pampi. Ah, háblele de mí. Claro, Andy, seguramente le va a dar buena Pampita a usted. Muéstralele su cuenta en el banco. Voy a tratar de conseguir un saludo especial para Andy. Después me muestra cuántos centímetros mire su billetera. ¿Se cae? No, pobre Pampita. Es que Pampi, claro. Voy a estar con Cordobita y Pampita, sería. Cordobita y Pampita. Le voy a cantar un cuartetazo a Pampi. Un adiós a Pampita. ¿Y para qué? Porque me ha invitado a su programa, señor. A Pampita Online, mi amor. ¿Para qué? La reunión, la reunión cumbre. Para comer un asado. Voy a estar con Pampita para toda la gente que quiera verlo. Y el sábado, les repito, en la rural, para toda la gente de Buenos Aires que esté escuchando la Feria Internacional de Turismo, abriendo, cantando el himno nacional, que me enorgullece que me hayan elegido. Feliz, muy agradecida. Y el domingo volveré y me rascaré el higo. Muy bien, el hígado. El hígado. Este, así que bueno, eso quería comentarles. Nada más, vamos a la tandita, mi amor. Mucha música. Mucha música.